quedaste como la figura. Un Mandela que prácticamente estuvo eliminado la semana pasada, sin embargo todavía recuperó vida para este partido, lo dieron todo, a mi parecer dieron un gran espectáculo y empataron 1-1 con el campeón actual. Sí, gracias primeramente al equipo Mandela por la oportunidad de participar y respecto a lo que tú dices, sí, es verdad. La semana pasada estábamos con un... el partido que pasó, pudimos empatar y no nos alcanzaba para poder clasificar, pero no sé qué pasó de un momento a otro, se solucionaron algunas cosas y se nos dio otra opción para pelear a la segunda vuelta, pero no sé yo, pero igual se guerrió hasta lo último, como así es Mandela, acostumbrado a caerse y saberse levantar con más fuerza y la verdad este equipo es demasiado fuerte para este fútbol, es un competitivo, es el favorito a llevarse el campeonato, pero el equipo dio lo mejor. Muy bien, ¿cómo se sienten ustedes ahora al haber culminado ya esta fase de grupos? La verdad, un poco triste, pero igual seguimos luchando para seguir participando en este torneo que es competitivo y eso está bien porque Mandela sí se muestra en participar en este torneo fuerte. Muy bien, necesitamos que nos ayudes con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Por favor, ayúdanos con tu firma.